La salud mental es parte importante de las personas, sin importar sexo, edad o lugar donde viven, ya que si no se tiene esto puede afectar muchos aspectos de la vida, desde las relaciones personales, actividades en escuelas o trabajos, así como causar sentimientos de depresión, angustia, aislamiento o incluso la muerte. Desafortunadamente, en México, la salud mental es un tema complicado de tratar, ya que las personas no acostumbran a acudir al psicólogo. Sin embargo, el no atender y cuidar la salud mental puede desencadenar resultados fatales. En nuestro país, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Para la Universidad Autónoma de Zacatecas, la salud mental es primordial y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se inauguró el 15º Centro de Intervención y Servicios Psicológicos. Fíjense, nada más, en menos de un año, en este espacio, hemos atendido 500 consultas, en las condiciones en las que estábamos. En un año prácticamente, en todos los CISP, en los 15 CISP o en los 14, hoy ya 15 de la universidad, hemos atendido prácticamente 23 mil consultas. Se dice muy fácil, pero es un dato sumamente importante. De esto, el 40% de nuestros pacientes son mujeres. Dato fundamental, el pilar fundamental, más importante del hogar, que necesita, por supuesto, atención especializada y los CISP lo estamos haciendo. Es importante atender a los niños y el otro 20% son adolescentes. Entonces, claro que el CISP es un instrumento de movilidad social, es un instrumento de atención a los sectores poblacionales de nuestra sociedad. Por eso tenemos que estar muy contentos el día de hoy, porque logramos un espacio más, el segundo espacio para el municipio de Guadalupe. El otro lo tenemos en Gavilanes. Entonces, esto nos permite, pues, en un municipio tan importante, que tiene zona conurbada con Zacatecas, que tiene además una población flotante y un crecimiento exponencial, tenga el respaldo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo estoy muy contento por poder inaugurar este espacio vital, pero sobre todo estoy muy contento de poder impulsar este proyecto en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas rompe las barreras de nuestras aulas, va a los espacios donde más se nos necesita. Con estas acciones, se muestra que desde la educación y la vinculación, la Universidad construye todos los días una mejor sociedad. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí con la alegría de poder inaugurar el CISP número 15, que es el Servicio de Intervención y Servicios Psicológicos por parte de la Unidad Académica de Psicología de la UAS. Yo soy la maestra Marisa Franco, responsable del CISP. Y bueno, nuestro CISP está abierto de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Atendemos individual, pareja, familia, cualquier problemática de salud mental, las puertas están abiertas aquí para ustedes. Bueno, la importancia y justamente hoy, 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, creo que es relevante y es importante para el bienestar personal y el bienestar social que todos cuidemos nuestra salud mental. Entonces, el poder tener espacios que la población pueda encontrar un servicio de calidez, un servicio, por qué no decirlo, a un bajo costo, incluye y va a influir en su calidad de vida, en su bienestar individual, social, comunitario, familiar y en todos los ámbitos del desarrollo de las personas.